Bienvenidos a una nueva entrega de Eurovisión Diaries, edición nostálgica y hoy es la versión Kids, ¿no? Que la estrenamos hoy. Hoy es welcome María Isabel, que teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, muy contenta en plena semana de promoción con tu mirada y nada, genial. ¿Qué ganas teníamos de que estuvieras aquí? Porque mira que te hemos buscado, pero te has asistido, has estado ahí preparando poco a poco tu nuevo single. Sí, he estado con el proyecto muy centrada en este proyecto y bueno, ya que ha salido, pues todo llega y estoy aquí. Bueno, luego hablaremos un poquito de tu pasado, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es tu mirada? Tu mirada es una canción que abarca un poco la sensualidad femenina, bueno desde un punto de vista femenino y desde un lenguaje femenino. Las miradas siempre creo que hablan más que las palabras y una mirada transmite muchísimo. En el videoclip se puede ver la historia, ¿no? La química, la atracción y creo que todos hemos pasado por eso y para mí es lo primero que me fijo en una persona en la mirada. O sea que, bueno, creo que abarca un poco todo ese conjunto. Recoges quizás esta tendencia más urbana que suena ahora mismo en todas partes. ¿Por qué te has inclinado por este estilo? Bueno, realmente es urbano, no es reggaetón porque es un poco urbano. Llevo escuchando reggaetón desde los 4 o 5 años, desde que salió, digamos, Daddy Yankee Don Omar. El reggaetón empezó antes, lo quitaron por las letras, tal, luego empezó Daddy Yankee Don Omar con letras más románticas y ahí empecé yo a escuchar reggaetón. Y yo la imagen que tenía desde pequeña y visualizándome siempre era tatuaje y cantando reggaetón, solo que el flamenco me tira. Entonces, bueno, ¿por qué no hacer una fusión y hacer algo que realmente he querido ser siempre porque es lo que me gusta? Y ahí estamos entrando. Vienes ahora con esta fusión, pero es algo que llevas haciendo ya mucho tiempo durante tu trayectoria. Sí, realmente, claro, desde pequeña. ¿Te da rabia que ahora se asocia esto de, ay, es que como ahora Rosalía fusiona cuando se fusionaba antes de Rosalía? No, no, no es rabia. Realmente Rosalía ahora mismo está arriba y es normal, es el tema de moda, es la persona más apoyada, no sé, más admirada. Y, bueno, pues la gente siempre habla, siempre compara. Yo recibo todo desde, que sea desde el cariño y el respeto, recibo todas las opiniones. Y, bueno, yo creo que yo desde pequeña he estado haciendo fusiones, he estado metiendo palmas en canciones y he estado pues con mi estilo, ¿no? Con lo cual no creo que sea... El primer disco era No me toques las palmas, que me conozco. Pero, bueno, hay opiniones para todos, vistas para todos y, bueno, yo sé lo que soy yo. Con eso vale. Vemos también un cambio de imagen en ti misma porque, bueno, nada que ver con cuando eras pequeña, obviamente, pero tampoco con cuando, digamos, regresaste con La vida solo es una. No, y es que quizás con La vida solo es una no era yo. Entonces, como no era yo, quizás no funcionó por eso. Sí tiene muy buenos temas, sí es un disco bonito y sí es un disco bien hecho, pero no era yo. Entonces, hoy día soy yo y hoy día estoy contenta con lo que hago. Me he encontrado musicalmente lo que me había perdido en esos años. Estaba un poco con inseguridades, buscando un registro que realmente es que al final vuelvo a lo mismo porque es que es lo mío. ¿Pero es algo que se te impuso en aquella época o...? No, bueno, sí que me aconsejaron un cambio tal y, bueno, a veces los cambios son buenos y a veces no son tan buenos, pero como somos personas y también nos equivocamos, bueno, pues apostamos y si nos equivocamos nos levantamos y ya está. Creo que la actitud es la clave. ¿Qué planes tienes ahora con tu mirada? Bueno, pues estamos cerrando conciertos. Estoy el 11 de agosto, estaré en Huesa, Jaén. El 17 de agosto estoy en Valverde del Fresno, Cáceres. Estamos cerrando cosillas. Estamos también trabajando ya con Vistaja después de verano con el siguiente single y promocionando tu mirada. O sea que estamos trabajando. El siguiente single en esta línea. Bueno, ya os sorprenderé. Y a ver, vamos a ir con la gran pregunta. Este año no hay Operación Triunfo, está la puerta de Eurovision abierta, ya lo intentaste en 2016. ¿Te apetecería volver a intentarlo? Bueno, pues nunca digo nunca nada. No sé lo que pasaría en un futuro. Ahora sí lo que tengo muy claro es que estoy centrada en este proyecto, en esta nueva etapa, en caminar mi carrera, si el público me deja, por supuesto. Y bueno, quién sabe. Ahí lo dejo. Pero con una canción como tu mirada, ¿crees que podríamos hacer un buen papel en Eurovision? Yo creo que si iría con algo, sería con algo que fuera yo real. Antes Muerta de Sencilla era yo en toda mi esencia y creo que por eso conseguimos la victoria. Ahora que lo has mencionado, no pensábamos sacarlo. Antes Muerta de Sencilla eras tú. Sí, pero a mí me flipaba Mira Niño. Me encantaba. Y a mí, y no me toque las palmas, y de qué vas, y muchas canciones que han formado parte de la vida de muchas personas, de la infancia de muchas personas. Y bueno, el otro día recordé, o sea, subí un vídeo a Twitter con Antes Muerta de Sencilla y todo el mundo volviendo a la infancia y fue como, qué bonito. ¿Pesa a veces un poco que la gente se siga acordando? Yo no sé, o sea, si he escuchado de mucha gente que no quiere recordar, pues yo sí, porque es que fue la canción que me dio a conocer y que me ha dado tantas cosas buenas. Y además que adoro el momento de salir, o sea, del cierre del show y salir con Antes Muerta de Sencilla, que la gente, guau. ¿La sigas cantando en tus conciertos? Obvio, y la seguiré cantando hasta que me dejen. ¿Una nueva versión así más urbana? Volaría, volaría. Melodia ahora se ha hecho una nueva versión del baile del gorila para volver a cantar en los conciertos. Ah, no lo sabía. Hombre, hay que innovar más que nada por el tema también de los conciertos, o sea, sonidos actuales y un poco así, pero bueno, a ver qué se puede hacer. ¿En su día era la canción con la que querías ir a Eurovision Junior? Con Antes Muerta de Sencilla, total. Desde el principio. Sí. Y mira que, bueno, la maqueta tenía otra letra y tal, yo puse otra letra también y al principio no me convencía la canción. Mi padre, esta canción me gusta. Y digo, pero es que, y yo le decía, es que le falta algo, chiquitito. Y bueno, pues cogimos otra letra, me puse a escribir con los productores, que me ayudaron, obviamente tenía nueve años, pero como siempre me gustaba escribir y las frases que se me venían siempre las tengo, vamos, de hecho las tengo escritas en un cuaderno guardado. Pues digo, hay que cambiarlo. Claro, cuando ya vimos el resultado, dije, esta es la canción, sin duda. ¿Y cómo recuerdas aquel momento, aquel festival con tus compañeras? Bueno, pues yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Obviamente lo vivía como un juego, porque era una niña y tenía una visión diferente a la que puede tener un adulto. Pero repetiría ese momento 800.000 veces más porque, vamos, alucinante. Hombre, eres historia de España, porque tenemos a Maciel, a Salomé, pero de esto ha pasado ya, no sé, ni los años, 60 era. Bueno, pero lo tenemos, pero en el caso de Euro Junior nos ha ido mejor contigo. ¿Por qué crees que no se repite esto en Eurovisión, en la versión de adultos y que solo lo hemos conseguido en la versión junior? Por eso mismo, porque es la versión de adultos y la versión de adultos creo que es más complicado entrando en otros temas y creo que la versión infantil es más sana en todos los sentidos. Entonces creo que es un poco, no sé, también es un tema que tampoco quiero entrar mucho. En cualquier caso, ahora regresamos a Eurovisión Jurer, imagino que a ti te gusta que España regrese. Sí, me llevé una alegría muy grande porque que un niño o una niña tenga la oportunidad de vivir todo lo que yo viví, creo que es alucinante. Además, gane o no gane, eres un niño y da igual, ¿sabes? No es como los adultos, creo que el de adultos es un poco... Más competitivo. Sí, sí, y creo que de pequeño no es una competición, es un juego. Pero ¿cómo es ese momento en el que tú estás allí y dices, voy a ganar, voy a ganar? O sea, yo nunca pensé que iba a ganar. Ya, pero cuando ya ves que estás ganando. No sé, era alegría, pero tampoco sé cómo explicarlo. Era mucha alegría, pero yo creo que más alegría me dio volver a España y ver el público, o sea, la gente cómo se volcaba conmigo. El parque con tu nombre y la estatua. Todo, todo, todo. No, en serio, o sea, fue volver al aeropuerto y el recibimiento de los medios, de la gente. Yo creo que ahí sí que fue como en plan... Pero, ¿cómo se asimila eso? Porque se te tiene, no sé, con nueve años, se te tiene que volver una loca, ¿no? No, no, pero por mis padres. Creo que mis padres han sido las dos figuras, vamos, fundamentales para llevarlo de la manera más sencilla posible y más tranquila y sin perder mi infancia. Y, bueno, de hecho nunca me vine a vivir a Madrid, siempre seguí en el mismo sitio, hacía las cosas en vacaciones o fines de semana. O sea, que mis padres se encargaron de llevar la vida de una manera más normal, obviamente, ante todo lo que estaba pasando. Para mí salir de gira en los veranos y recorrer España, América, todo, para mí eso era una diversión, un juego. Entonces, no... Además que en los días de colegio yo echaba de menos los conciertos, estaba deseando que llegara el fin de semana. ¿Hacías conciertos en el recreo? Sí, sí. Pero desde pequeña, ¿eh? No le daba tiempo como es el bocadillo. Desde antes de Euro Juniors, sí, sí, total. ¿Y en el cole era fácil con el resto de críos? Al principio no. Al principio era un poco agobio. Agobio en el sentido de, claro, todos querían estar con... Claro. Y al principio no, pero después fui saliendo, porque, claro, tenía que estar en la sala con los profesores al principio, del agobio de los niños. Pero fui saliendo y, bueno, pues me hacía fotos con los padres a través de la reja. Claro, que fue un poco locura. Un poco locura. Pero bueno, yo me cogía mis Barbies y me metía en la media hora del recreo. Tampoco era mucho, menos mal, porque imagínate. Pero, bueno, bien. Y luego, digamos que estuviste en la 2, estuviste con los Loonies, hiciste alguna peli también. Sacaste un perfume. Sí, también. He desfilado como modelo también. Bueno, he hecho bastantes cosas. Pero quizás te perdimos un poco la pista, ¿no? Entre, no sé si los 13, 14, hasta... No, 16. 16. Que fue el final de los Loonies. Vale, desde los 16. A los 16 acabé con los Loonies. Y ahí fue cuando ya paré realmente de parar, de estudiar, digamos. Estuve haciendo, bueno, estoy con educación infantil. He estado preparándome musicalmente, en interpretación. Y he estado realmente trabajando, pero desde atrás de las cámaras, siempre. Y bueno, ya después, lo que comentaba con el disco de Yo decido, al principio, obviamente es una ilusión. Vas a volver, pero claro, no sale como se espera, ¿no? Pero por esa razón, porque no era yo realmente. Pero, ¿paraste en algún momento y te planteaste dejar la música en algún momento? Jamás. Jamás. Vale, pero sí que te planteaste emprender un negocio, que no sé si al final lo hiciste, una zapatería en tu pueblo, llamada antes muerta que sencilla. No me planteé. Me preguntaron si me gustaría. Yo dije que en un futuro, claro que me gustaría. Pero no es que yo dijera, sí, sí, mañana voy a montar... No. Qué va, qué va. ¿Cómo son los medios? Pues total, ¿eh? O sea que sí que... O sea que nunca te planteaste dejar la música. No, nunca. Vale. Jamás. Sí que tenía ganas de hacer algo que realmente me motivara y me gustara y yo me sintiera segura y pisar un escenario y diría, o sea, estoy bien, voy a dar todo de mí porque esto es lo que estoy haciendo ahora, es lo que me gusta. Y esto ha pasado este fin de semana y ya pues creo que no, vamos, no me quiero bajar más y quiero seguir cantando tu mirada siempre. ¿Cómo viviste esa preselección de Eurovisión 2016? Bueno, realmente fue un poco probar. Probar en el sentido, estábamos en promo también con La Vida Solo es Una y me llamaron muchas veces Televisión Española para que fuera. Y bueno, ¿por qué no? Yo era música realmente, ¿por qué no? Y si no había suerte, bueno, tengo la suerte de que ya lo viví de pequeña y quizás de una manera más sana, como comentaba antes. Entonces tampoco me afectó en ese sentido y después había buen rollo con todo el mundo y fuera quien fuera lo iba a defender bien. De hecho, fue una preselección difícil, había competencia y... pero vamos, que en ese sentido no me llegó a afectar. ¿Pero eres una de esas artistas cuyo objetivo, cuya pasión es ir a Eurovisión? No. No. No, no, no. Yo lo que quiero es hacer música, hacer conciertos, recorrer mundos, estar en contacto con la gente que más mira siempre, que además son muy activas en las redes y en definitiva hacer música. Lo que venga ya. Yo, con todo el respeto a Varey, que hice un numerazo en Estocolmo, que fue mi primer Eurovisión además, cubriéndolo. Pero es que yo soy muy fan de las dinastías y yo decía, no se le puede negar a una ganadora de Eurovisión Junior su derecho, porque es un derecho, a ir a Eurovisión. Sí, bueno, eso lo pensó mucha gente, pero al fin y al cabo, antes era una niña y ahora eres una mujer. No es que seas una persona diferente, pero obviamente hay cambios. Y quizás por ese motivo, como digo, sí que es verdad que la vida es un tema que me gusta. Es un tema zoom. Sí, sí. Y sigue sonando mucho. Sí, sí, total. Es un tema que me gusta realmente. No es lo que yo estaba, o sea, en ese momento sí, pero después me di cuenta de que no. Y tampoco lo hice tampoco con la ilusión, con la ilusión, con la ilusión, con la ilusión que he hecho este proyecto. Pero bueno, no fui, no fui, no pasa nada. ¿Nunca te planteaste decir, yo voy, pero a mí me tienes que llevar de selección interna, porque yo ya no paso otra vez por esto? No, es que me lo dijeron y dije que no iba, años antes. Ah, sí. Antes te habían propuesto ir, ¿en qué años podrías haber ido directamente? Exactamente. ¿El año de Durne? No. No. Es que ese año estuvo tan cotizado. ¿Año de Durne? 2015. Es que ya no recuerdo quién fue, pero fueron durante dos años seguidos en interna. Y yo dije que no, pero porque estaba con otros asuntos y dije que no. Entonces, luego, claro, como volvieron a llamar otra vez y ya me daba como, bueno, venga. Pero entonces, en 2016, ¿sabías directamente que no era una selección interna? ¿O en un principio se te dijo que era interna y luego pasó a ser? No, 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 ahí sabía que era abierta, obvio. Bueno, más allá de Eurovisión, ¿cuesta trabajo volver y lanzar singles como el que acabas de lanzar con todo a la mochila que traes de antes? Precisamente por eso creo que juego un poco con ventaja en el sentido de que ya la gente me conoce, de que ya tengo fans, admiradores, que me siguen desde pequeña, que han crecido conmigo, que escuchan mi música, que están deseando que haya conciertos para verme, que todo. Entonces, creo que, bueno, sí, pero también quiero dejar claro que estoy en una nueva etapa, estoy con otra mentalidad, estoy con otra actitud, con otras ganas, con otra ilusión y que creo que es algo totalmente diferente a lo que he hecho atrás. Es como un punto y aparte. ¿Sabes? Es como un antes y un después. Entonces, bueno, creo que tu mirada la está cogiendo la gente con muchísimo cariño y creo que gusta, a mí me gusta. Y, bueno, pues poco a poco trabajar en la clave, seguir trabajando. El objetivo está puesto en el siguiente single, ahora mismo. El objetivo está en esta semana acabar la promo, pero bien hecha. En el objetivo está en cerrar. En irme de vacaciones. No, 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 o sea, no, no, en seguir la promo, obviamente, y en pasar el verano haciendo shows, por supuesto. Ya después, pues, en el single, lo que te ha hecho. ¿Te planteas retomar la carrera como actriz? Sí, bueno, ¿por qué no? Claro. A mí este mundo, tanto de interpretación como de música, me encanta. Oye, ¿cómo es esta anécdota de la estatua? Que está volviendo a dar la vuelta al mundo. Que se ha hecho viral en estos días. Que se ha vuelto a hacer viral. Bueno, pues, nada. O sea, estoy yo súper pequeñita, imaginaros, claro. Pero la gente va, pues, a hacerse fotos. Si no estoy yo, van a la estatua. Y es como me echo la foto con Marisabela, aunque no esté así, ¿sabes? Sí, yo lo dices como si estuvieras ahí plantada todo el día. Pero es que allí me llevo plantada todo el día. A veces vas allí y me dicen, en plan, voy a estar aquí. O sea, yo paseo también por allí y paso, ¿eh? Y con mucha gente, porque yo hablo con muchos admiradores por Instagram, pero porque me gusta. Porque hablo hasta con las piedras. Entonces, pues, quedamos también en el parque, me hago fotos, cantamos, de todo. O sea, que yo soy un poco así. Y que te dijo alguien, pero tú como que tienes una estatua, ¿no? Ah, vale, vale, es que no lo había pillado. Yo todavía, es temprano. Bueno, claro que me dijeron. Y tú como que tienes una estatua de tan importante eres. Y yo le dije, pues, si la has visto, ¿por qué? Y otra vez, ¿verdad? Ha vuelto. Y yo estoy contando la historia del parque. Madre mía. Bueno, eso. ¿Por qué tienes una estatua? Porque puedo y punto. Porque tú tienes una, David, de tu pueblo. Yo, mis nueve años y mi cara dura, vamos. Pero luego has comentado que no te gusta mucho verte de aquella época. ¿A quién le gusta verse de pequeño? A ver, es que... A mí también se hace muy buena. Con una gata en una camina. David, este factor en Hospital Fiscal y le gusta mucho verse. Tiene que decirlo siempre. No, a ver, no es que me guste verme o no. Hay programas y tal que veo porque me encanta. Pero sí que hay cosas que no entiendo en el sentido de cómo, será que como estoy mucho más tranquila, estoy de... He crecido y todo viene con los años. Pues es como que, ¿sabes? Pero bueno, a la gente le hacía gracia. ¿A ti te gustaba que te pusieran esos pompones, esos tutús? Había cosas que no. De hecho, monté un pollo una vez en Euro Junior. Sí, sí, porque no quería ponerme lo que me estaban diciendo. Pero bueno, mi madre, que pobrecita. Póntelo, que es bonito. Y yo, bueno, vale. Debería ser complicado. Y ya, Euro Junior debería ser complicado para todo el equipo con tantos niños. Que me gustaba la ropa, pero hubo una en especial. Además que me acuerdo, con una pelota en la cabeza. Una pelotita de baloncesto y el traje de baloncesto. Porque el traje es muy bonito, pero la pelota no. No me gusta. Es que normal. ¿Sabes? Entonces, con nueve años, que ahora a lo mejor me la pongo. Ahora te la pondría. Claro, pero a lo mejor con nueve años, pues no. No, la verdad. ¿Sirías manteniendo relación con tus compañeros de Euro Junior? Sí, sí, sí. Hoy, precisamente hoy he quedado con Alba Gil. Ah, muy bien. Sí, sí, nos veremos. Y bueno, estoy ahí con Mirela, Blas, con Anabel. Tengo relación. ¿Alguna colaboración? De momento no hemos pensado en colaboración. De momento mi carrera musical empieza sola. Y bueno, si vienen, pues bienvenidas sean. ¿Y alguna colaboración con otro tipo de artista? Ah, vale. Me estabas preguntando con los chicos de Euro Junior. Sí, primero te preguntan. ¿Podemos repetir la entrevista mañana? Pues eso, vuelvo a repetir lo mismo. Lo mismo. Sí. Bueno, no lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho. Ya está claro. Sí. Oye, y con los chavales de Euro Junior de otros países y tal, ¿cómo os entendíais en aquel momento? Yo es que, a ver, yo hablo inglés. Solo que me da... ¿Pero con nueve años también? Sí, sí, sí. O sea, que yo he estado dando clases de inglés siempre. Lo que pasa que me da vergüenza hablarlo delante de la gente. Es como, no sé, y más cuando alguien habla el idioma de verdad. Es como, no voy a meter un gambazo. Me callo y punto. Y lo hago por señas. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues por señales nos entendíamos bien. Y de hecho con Mario Stoffi, Mario Stoffi, he tenido relación... O sea, después he seguido hablando, sí, 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 hablando. Relación no tiene por qué ser... No, 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 amistosa, claro. ¿Quién era la más traviesa en aquel momento? Tú eras la más traviesa. Sin duda. Quizás de Euro Junior yo y Nico éramos los más pequeños y los más activos. ¿Tú eres consciente que antes muerta que sencilla sigue sonando en España y fuera de España en fiesta? Sí, 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 sí. Qué bien. Muy bien. Bueno, pues esperemos que con tu mirada ocurra lo mismo, que pase al recuerdo de todo el mundo. Y aquí te damos la bienvenida cuando quieras, que vienes aquí. Esta es tu casa, tú has estrenado este salón. Claro, nos miras, nos tocan las palmas. Ay, lo que queráis. Me lo abanico o lo que tú queráis. Muchísimas gracias. Y a los demás, si os ha gustado el vídeo, como siempre, pues suscribíos al canal, dejadnos los comentarios aquí abajo. Todos a escuchar tu mirada de María Isabel. Y a seguir a María Isabel en redes. Y nos vemos en el próximo vídeo de Fórmula TV. Adiós. Fórmula TV